Daniel Fraga Pereira es un famoso youtuber y estrella de TikTok que gracias a sus videos de sincronización de labios y coreografías se convirtió en toda una sensación de las redes sociales. Nació el 17 de agosto en Zacatecas, México en el año 1997 y actualmente por su talento es considerado uno de los tiktokers más famosos de México. Fue en el 2019 cuando sus fans lo incentivaron a que abriera su propio canal de youtube donde actualmente acumula más de 211.000 suscriptores sin pasar por alto instagram con 792.000 y en tiktok ya ronda los 4 millones. Si te gustó este creador de contenido no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal.